Te busco en mi coche, se pañan los niños y la regla es que no se exasen la patria y es que era tu culpa de cor Se me da de todo tu falta, me darías del derecho, no me necesito ser tez Y de nuevo hay que no te cuida por Si te pareces imprudente, esta no puedes ir de siempre Y de nuevo hay que no te cuida por ¿Qué dirías que esta noche deseemos que mi coche? Que se pañan los niños y la regla es que no se exasen la patria y 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 es que no te cuida por Si te pareces imprudente, esta no puedes ir de siempre Si te pareces imprudente, esta no te cuida por Si te pareces imprudente, esta no te cuida por Si te pareces imprudente, esta no te cuida por